Una imagen de él, deslumbrante para mí. Todo de blanco estaba, él vestía muy bien. Cuando iban a tocar, salían como las elecciones, un ómnibus y subían todos, y él se agachaba para ver si todos estaban con el mismo color de medias. Fue el emblema de la oportunidad de esta ciudad de Buenos Aires, ese personaje que todo el mundo se emocionaba al escucharlo, se emocionaba al verlo. Con tres notitas en la mano izquierda y el pucherito acá, y le llegaba al mundo. Era una cosa impresionante la ternura, la dulzura que tenía el gordo. Tenía tan claro lo que quería. ¡Gracias! ¡Gracias!